Oye Alejandro de la Osa Hay aquí en mi barrio una mujer ingrata De que a toda hora ella me tiene acorralado Hay aquí en mi barrio una mujer ingrata De que a toda hora ella me tiene acorralado Cada vez que paso ella me pica el ojo Y me dice José algo pa' ti tengo guardado Cada vez que paso ella me pica el ojo Y me dice José esto pa' ti tengo guardado Pero como quedas cerca de mi mujer Eso es lo que a mi me mantiene asustado De tanto acosarme ya me tiene hambriado Voy para su casa pa' que me dejes comer De tanto acosarme ya me tiene hambriado Voy para su casa pa' que me dejes comer Hay su carne sabrosa, sus labios sabor a miel Es lo que de ti vivo anhelando mujer Hay su carne sabrosa, sus labios sabor a miel Es lo que de ti vivo anhelando mujer Antonio Tejada y Lili Atencia Una pareja parrandera Salúdenme a Pedro Padilla En la ventana marroncita Con cariño para los doctores Muñoz, Muñoz en Caimito Ay, cuando hay la fiesta Se viste en mi mi falda Y me dice Consul Contigo quiero bailar Robinson Cuello En la solera Ay, cuando hay la fiesta Se viste en mi mi falda Y me dice Consul Contigo quiero bailar Y cuando bailamos Me lleva apretado Y con su tumbao Ella me quiere provocar Que baila, hombre Ay, cuando bailamos Me lleva apretado Y con su tumbao Ella me quiere provocar Pero como queda cerca de mi mujer Eso es lo que a mí me mantiene asustao De tanto acosarme Ella me tiene hambreao Voy para su casa Pa' que me de descomer De tanto acosarme Ella me tiene hambreao Voy para su casa Pa' que me de descomer Ay, su carne es sabrosa Sus labios sabor a miel Es lo que de ti vivo Anhelando mujer Ay, su carne es sabrosa Sus labios sabor a miel Es lo que de ti vivo Anhelando mujer Y en el montallanta El rubero Manuel de ti Mi amigazo Mi amiguazo Mi amigazo Mi amigazo Mi amigazo Mi amigazo Mi amigazo Mi amigazo El rubero Mi amigazo Mi amigazo Y al tramo Y al hombre